Matías, un podio que termina por cerrar un gran fin de semana, con un resultado que sin duda es histórico para vos y para la marca sobre todo. Sí, veníamos de un buen podio para nosotros, un puesto 3 en Termas, hoy fue un puesto 2. Contento, el equipo está haciendo un gran trabajo, estamos competitivos, peleando, y bueno, hay que tratar de seguir así, así que feliz, feliz por lo que hicimos hoy. Un auto que se ha mostrado muy fuerte con la tracción, sobre todo en varias de las curvas del trazado, no sé si vos lo estuviste persiguiendo de esa manera. Depende cómo lo comparemos, respecto a Todino no, Todino estaba muy firme, de hecho la punta la aguanta porque él tracciona mejor que yo, salimos muy parecidos, y traccionó mejor y me aguantó el primer lugar. Y después respecto al resto, sí, obviamente un auto que termina en el podio está haciendo prácticamente todo bien. Teníamos buena tracción, pero tenemos que mejorar un poquito, como te decía, si lo comparamos con Todino un poco, y otro poco lo que nos falta es velocidad, que ya lo venimos viendo, tenemos que intentar seguir trabajando en eso. Un auto que viene creciendo de a poco, con varias pruebas que ha venido realizando, y sobre todo, bueno, vos que también te has mostrado ya competitivo, pudiste pelearle inclusive a atletos, bueno, como Agustín, ahora Germán, ¿te ilusionás de cara al futuro con una posible victoria para Toyota este año? Siempre que uno va escalando, digamos, en los niveles de performante, ilusionás. Así que sí, pero bueno, no es fácil, ¿no? Para ganar se tienen que dar un montón de cosas. Hoy fíjate que una carrera que estaba prácticamente ganada por Todino, ingresa al auto de seguridad, y sin embargo tuvimos una chance, y entre comillas, injusta, digamos, porque él estaba dominando la carrera. Pero puede pasar, entonces hay veces que estás para ganar, y se complica algo y la perdés, y hay veces que es al revés. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, intentar que el Camry esté bien competitivo, y si mantenemos este nivel de competitividad en otras pistas, la victoria viene sola. Felicidades por el podio, Matías. Dale, gracias a un cariño grande a todos.